Te doy gracias, Señor, este y todos los días, por la oportunidad de la vida. Gracias, Dios amado, por mi familia, por mis hijos, por el pan que pones en mi mesa, por tu santo espíritu que nunca nos deja, por tu protección que nos rodea, por la salud que nos prestas. Hoy, Dios mío, te agradezco estas maravillosas bendiciones y elevo mi oración. Hoy, levanto mis manos en acción de gracias, así como todos los días lo hago, con mucho gozo en mi alma por todos estos hermosos regalos que en tu misericordia me has entregado. Danos hoy nuestra provisión de cada día, quita todo malestar de nuestro cuerpo, sana el dolor de nuestros huesos. Te pedimos, Señor amado, por aquellas personas que están enfermos y no tienen dinero para ir a ver a un doctor, que tu santo espíritu obre milagros allí donde ellos están, que tu poder sanador se manifieste este día en todo hogar y familia donde se escucha y se comparte esta oración. Danos también, Dios santo, la sabiduría para cuidar todo lo que nos das, y que al final de cada jornada podamos venir de nuevo agradecidos, que nunca olvidemos ni menospreciemos tanto amor inmerecido, tanta paciencia, tanto cariño. Te rogamos, Señor, con todo el corazón que cuides a nuestros niños, que tus ángeles protectores guarden sus caminos, que los protejas de todo mal, a dondequiera que van, en sus escuelas, cuando vienen de regreso al hogar. Te pido, Señor, que todo aquel que me escucha y está orando conmigo, sienta tu amor, que tenga una revelación poderosa y sobrenatural de tu perdón, que su vida cambie, que vean con sus propios ojos, que tú puedes obrar en ellos y en sus familias milagros poderosos. Dios, permite, Señor, que todos nosotros podamos regresar a la sencillez de nuestra fe, que al escuchar tu palabra podamos creer, sin dudar, sabiendo que tú eres real, que nos amas y que en verdad nos quieres ayudar. Que todos nosotros esta mañana sintamos la fe y la seguridad de que sea cual sea en este momento nuestra condición. Tú, Dios amado, nos estás dando la oportunidad de abrirte el corazón, de ser transformados por tu amor, de recibir tu perdón, de poder vivir una vida con estabilidad espiritual y emocional, sin angustia ni desesperación, sin temores ni celos enfermizos, sin sentimientos de inferioridad, sin tristeza ni depresión. Tú, Jesús Todopoderoso, diste tu vida en la cruz y resucitaste con poder para que nosotros podamos escoger el camino de la vida en victoria y en libertad, protegidos por tu bondad, animados por tu gracia, fortalecidos por la fe y la esperanza. Hoy recibimos y aceptamos con gozo todas estas bendiciones y ponemos este día en tus manos nuevamente. Guíanos de tal manera que seamos eficientes, que no desperdiciemos el tiempo ni las fuerzas que nos das, que podamos pasar tiempo de calidad con nuestra familia y que tu Santo Espíritu guíe nuestras vidas en todo lo que hagamos. Protégenos del mal, Señor, de cualquier cosa que nos pueda dañar. Gracias por todo, Jesús hermoso. Muchísimas gracias. Amén.